¿Cuál es la primera sensación que usted recoge a partir de todos los periodos de informe y las denuncias que ha efectuado respecto al funcionamiento de ACE? Bueno, nosotros estamos diciendo lamentablemente que ACE no está funcionando de la forma que debería funcionar. Y nos preocupa, porque no hay que olvidar que los recursos que están destinados para el proceder de ACE son recursos que van dirigidos hacia la población más vulnerable muchas veces. Entonces, ACE es fundamental que se cuiden esos recursos. Y nosotros en muchos aspectos, algunos desde el punto de vista asistencial y otros desde el punto de vista de la administración de los recursos, hemos notado algunas fallas. Desde el punto de vista asistencial, bueno, hay objetivos que no se están cumpliendo. Por ejemplo, el del cumplimiento de las metas prestacionales. ACE, si alguien entra en el portal A Tu Servicio, que es un portal comparativo que publica el Ministerio de Salud Pública, encontramos que ACE sería el peor prestador de servicios de salud en cuanto al cumplimiento de metas prestacionales. Entonces, esto es algo que va a corregir. Esto es algo que el Ministerio de Salud Pública debe fiscalizar y debe ver cuál es el motivo de la falta de cumplimiento de esta meta. Por otro lado, el tema de los tiempos de espera. Es normal de que una persona cuando quiera solicitar una intervención quirúrgica con un especialista como ginecólogo y demás, pediatra, médico general, tenga extenso el promedio de tiempo de espera para acceder a esos especialistas. Ahí estamos pidiendo que ACE publique los datos de los tiempos de espera porque en el portal A Tu Servicio no los está publicando. Entonces, acá hay información que la gente, que los usuarios y todos, porque en definitiva todos hacemos el esfuerzo económico a través del sacrificio para que exista un presupuesto destinado a ACE. Entonces, desde el punto de vista asistencial, hay un montón de aspectos en el DEVE. Y de la Administración de Recursos, vemos que no hay un rumbo claro. Bueno, voy a poner dos ejemplos y después voy a hacer un complemento. Cuando uno toma el año 2008, que es el primer año que comienza la reforma, y compara con el año 2015, encontramos que hay una ecuación que no nos cierra. Vamos a poner dos ejemplos, CTI y la contratación de traslados de emergencia. Si vamos al CTI, en el año 2008 se pagaron 7 millones y medio de dólares. Todo, estamos hablando general. Si lo comparamos con el año 2015, 19 millones y medio de dólares. Casi se triplica lo que se paga en CTI. Uno puede decir, bueno, pero es a raíz de una reacción asistencial, es para asistir. Pero, ¿cómo se explica entonces que has aumentado tantas camas propias ACE? O sea, al mismo tiempo que incrementa muchas camas propias, terceriza. Entonces, es una ecuación que todavía, desde el directorio de ACE, no nos han sabido responder. Desde el punto de vista de los traslados. En el año 2008 se pagaron 1.200.000 dólares aproximadamente en todo el año, por concepto de traslados. En el año 2015, 11.700.000 dólares. O sea, que también hay un incremento. Y nosotros todavía no se nos sabe explicar a qué obedece ese incremento. Porque supuestamente hubo un presupuesto para capitalizar a ACE recursos propios. Y a su vez, en algunos aspectos, la presidenta de ACE ha salido a decir que esto obedecía a un aspecto asistencial. Que reitero, no nos queda claro que así sea. O sea, pero nos pasa de que en otros servicios no asistenciales, también se ha un incremento. Por ejemplo, limpieza. En algunas unidades ejecutoras, por ejemplo, Maldonado, nos pasó de que en el año 2015, se está pagando 770 veces más de lo que se pagaba en el 2008. Y ahí no estamos hablando de una tercerización destinada a algo asistencial. Como puede ser Resonancia, como puede ser CTI y demás. Para todos los aspectos que tú estás planteando, está la otra pata, digamos, del problema, que es la privatización de servicios. Hay privatización. Tanto en CTI, como en traslados, como en limpieza que tú planteabas, y hay otros aspectos más. Y ahí tenemos el otro problema, que es el tema de lo público con lo privado. O sea, la mezcla de intereses. ¿Crees que tenga que ver también con algo de eso o no? Yo no voy a atribuir intenciones, ni a hacer valoraciones subjetivas. Desde el punto de vista de lo jurídico. ¿Por qué? Porque hay casos que nosotros hemos advertido que están en crimen organizado. Hasta que la justicia no se expida, no corresponde que yo, que tengo el deber de responsabilidad en cada uno de mis comentarios, haga un juicio de valor. Ahora, desde el punto de vista de la ética pública, el directorio de ACE está totalmente equivocado. Está avalando contrataciones que al mismo hogar no debería serlo. Ejemplo, en Bessia Unión. En Bessia Unión hay una empresa que le presta servicio de traslado al hospital de Bessia Unión, cuyos tres socios de la empresa son tres directores de hospitales públicos de ACE. Dos de ellos fueron directores del hospital Bessia Unión. Uno de ellos fue director del hospital Bessia Unión en el año 2013, que fue cuando se adjudicó a la empresa. A su vez, el año que se adjudica la empresa, que es el año 2013, comparado con el 2012, se multiplica por 14 lo que se pagaba en traslado. Y si comparamos 2014 con 2012, por 23. ¿Qué hizo la presidenta de ACE? Salió a respaldar esta contratación. Y nosotros más o menos le dijimos que la presidenta de ACE no puede estar argumentando de acuerdo a intereses privados, sino de acuerdo a los intereses de los usuarios. No quiero decir que ella esté involucrada o no, no estoy haciendo esa valoración. Lo que digo es que ella, en vez de justificar y del vale todo, debería sentarse, reflexionar, asumir que hay un problema en el interior del país, obviamente que no es fácil, nadie dice que sea fácil. Pero ante un problema, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema, no tratar de justificar como bueno algo que no está bien, ser muy minuciosos en la ética pública, por lo que decíamos en un principio, son los recursos de las personas que tienen muchas veces situación de mayor humildad. Entonces, no vale todo. Y en el caso de Soriano, ¿qué información tenés? Sabemos que está en contacto con el Edil de Bersir Galea respecto a una denuncia penal que ha hecho él, pero nosotros también hemos denunciado públicamente en reiteradas oportunidades el tema de la convivencia que hay entre lo público y lo privado por parte de directores que son nombrados en los hospitales públicos y contratan las ambulancias de las emergencias móviles a las cuales pertenecen. ¿Qué versión tenés? Cuando se corroboran esos hechos, ahora están en manos de la justicia y vuelvo al mismo concepto que recién hacía referencia, pero en caso de corroborarse... ¿Hay auditorías de hace que...? Bueno, sí, es inadmisible. Cuando una auditoría arroja que puede haber un conflicto de intereses, que puede haber conjunciones, hay que actuar. Y hay que actuar no con señales tímidas, hay que actuar de raíz. Acá nadie está en contra de que haya un interés comercial legítimo. Lo que sí yo particularmente estoy en contra, que quien debe enfrentar la dirección que tiene que ir por la gloria de la administración en un cargo de confianza que le brinda hace, no puede al mismo tiempo tener ese interés comercial con el mismo lugar donde está prestando ese servicio que debe ir por la gloria. Cuando asumió el presidente Vázquez, en la primera administración, intentó meterle mano al tema de las corporaciones y los médicos. Hoy, tercera administración del Frente Amplio, ¿crees que la salud está más mercantilizada que antes o no? Yo prefiero no generalizar. Yo lo que digo es que el Sistema Nacional Integrado de Salud se ha convertido en un eslogan que no tenemos una mejor calidad de salud, que se ha equiparado para abajo en muchos niveles, que hay un discurso que intenta sensibilizar con respecto a la salud pública que no es lo que la realidad arroja. Yo a veces pregunto con qué pergamino el Frente Amplio puede decir que mejoró la salud si no cuenta con un departamento de fiscalización que pueda fiscalizar. Lo dicen del propio división de fiscalización. Hay 21 inspectores para fiscalizar todos los servicios del país, de CTI, emergencias, medicamentos, en lo público y en lo privado. Entonces, ¿con qué autoridad pueden decir del Frente Amplio que ha mejorado el sistema? El Sistema Nacional Integrado de Salud es un eslogan, es un eslogan que golpea a los que menos tienen, que hace es un despilfarro y que lamentablemente tenemos un Ministerio de Salud Pública que se ha convertido en un testigo de loco, porque ve lo que pasa y no actúa. No sanciona, no ejerce la autoridad y no muestra el camino que debería mostrar. Entonces, entendemos que nosotros que estamos en un momento muy delicado del sistema de salud, que debemos reconstruirlo, que debemos fortalecerlo y debemos darle una dirección que hoy claramente no se está a la zona.